Bueno, ahí está lo que le gusta a Laura. Sí, pero tú viste cómo él comienza de nuevo. Sí, y le da el... Porque es que esa música es como que tú no tienes eso y tú mueves. Cualquiera que lo oye piensa que es mariachi nada más. Estoy posteando. ¿Posteando? Estoy posteando. ¿Qué es lo lentecito que voy a ir a ver? ¿Son otros lentes? Ah, son diferentes. ¿Qué es lo lento, señores? Sumen de la semana. Sabes que el pobre no puede ir a un canal, ¿verdad? No. El pobre va a un canal y parece el estatua de libertad buscando Wi-Fi. Yo llevo aquí a telemicro así. Están dudando que tú llegas. Como en casa no hay internet. Señores, muy bien, lo del mariachi, un programa muy bonito. Lamentablemente me pusieron atrás a mí. Después de tanta cultura. Pero, Gerard. Tú eras, a pesar del llamado de Inmaculada Crucial. Sí. Me pusieron antes que el mariachi. ¿Tú te visualizas haciendo mariachi? Nunca en la vida. Sería interesante que tú te vistas de charro. ¿Tú has llevado mariachi a una chica? No. Lo más cerca que yo he estado de una serenata. Porque recuerda que la pareja mía, yo la llevo donde artista que no me la quiten. Nunca he llevado a mi esposa de que había a Manuel Turizo, de que había a Maluma. De Manny Sierra. No, ninguno de ustedes me dijo. Pavel Duñez, nada de eso. No, la mujer me llevaba a Efelide Olio, Fautorrey y Cucuvaloy. Artista, que artista donde ella diga, ah, no, pero el mío está bueno. Siempre lleva a la bebé lo más feo que tú. Que mira que me mató lo más feo que yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás gritando por qué? Bueno, lo mío es truco. Tiene varias opciones, aparentemente. ¿Tú te ayudas? Chequea el resumen de esta semana. Se lo vamos a dedicar a Ana Melzi. Dale. Ay, ay, ay. Aquí tengo un corazón desde la vida cotidiana. La noticia de famosos que sonar de esta semana. Si no le hice la prensa porque estaba trabajando. No le pare que yo te lo resumo a cantar. No, 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 que yo te lo resumo a cantar. No, 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 la noticia. No, que yo te lo resumo a cantar. Dios mío buscando votos activos. Se quitó la corbata. Salió el peri deportivo. Reinaldo hizo Gianni Keke. Juanel hizo eso. Es diferente. Este era el jamón. Esa es un rato de camacho. La junta es como mamá de casa. Por más cuarto que le dan. ¿Qué? Nunca lo alcanza. Y bonito me es presidente de redes. Dijo que el partido con más que hay es el PLD. Aquí están las informaciones de la vida cotidiana. La noticia de famosos que sonar de esta semana. Si no le hice la prensa porque estaba trabajando. No le pare que yo te lo resumo a cantar. No, 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 que yo te lo resumo a cantar. No, 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 que yo te lo resumo a cantar. No hay luz y los barrios siguen quemando doma. El presidente lo sabe, Daniel Otelo. Panamá ganó la serie del cariño. Partió a Quisque. Perdió a Dominicana o perdieron las estrellas. No apoyan a Binadero, aunque dicen que es muy agrio. O sea que si él gana, gano de milagros. Cinco días sin agua en los barrios, que nunca te vas a sumar, pero divorcio por la gente sin bañarse. Aquí están las informaciones de la vida cotidiana, las noticias de famosos que sonaron esta semana. Si no leí de la prensa porque estaba trabajando, no le pares que yo te lo resumo cantar. No, 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 que yo te lo resumo cantar. No, 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 la noticia, no, que yo te lo resumo cantar. Quérenme junto en San Valentín a Hipólito Miguel. Es más fácil ver a Dios perdonándolos y fue al vivir. Ya tiene su Grammy, digo, eso no fue por el Pancosra. ¿Quién se hizo viral por una foto que subió? Fue viral por el cuerpazo o por el Photoshop. El esposo dando a Mercitino y trajo rosas. Ulis, una pregunta, ¿y cuánto viene tu esposa? Digo, perdón, F. F, su esposa no piensa sorprenderlo aquí en las instalaciones de Telemicro. Bye, 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 bye. ¿Qué fue? Señora, pero bien. Ese fue un resumen, miren. Claro, porque tú no viniste ayer. Yo me enteré. Yo creo que ninguno te quedó tan bien como él. ¿Sí? ¿Qué te opinas, Daniel? ¿Eh? ¿Eh? Que fuera del aire, que yo te voy a decir lo que te opino. Atención a los políticos que me andan buscando, la policía. Por favor, no comiencen por este programa. Que atención, que me busquen en Instagram. El location mío, si me quieren buscar preso, el location cae en la casa de Ulises. Vayan allá. Que él fue el culpable de traerme aquí. Dios bendiga el pueblo dominicano, hablamos el viernes. Gracias, Gerard. Nos vamos a la pausa. De esta manera, este rapsumen va a estar también en los donos de este viernes. Por especial que eso. Ya lo saben, espérenlo. Miren, él está por robárselo, ¿eh? Sí. No me gusta eso. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.